Es decir, que la vía procesal para resolver un conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿verdad? Hay que recordar que los conflictos jurídicos son aquellos que se originan en el incumplimiento de normas preexistentes, ¿verdad? Es decir, derechos existentes. Si hay un incumplimiento, entonces es un conflicto jurídico y hay que iniciar un juicio ordinario laboral. En este caso, el conflicto colectivo de carácter jurídico, entonces, repitiendo, su vía procesal es el juicio ordinario laboral. Por eso es de que en la clase anterior, pues, vimos algunos aspectos de la demanda, de la resolución, de la notificación, el emplazamiento y luego vimos algo sobre la primera audiencia, las etapas de la primera audiencia. Esto de la primera audiencia, compañeros, lo vamos a repasar un poco esto porque esta es la parte quizás más importante del juicio, digamos, ¿verdad? Dentro de todas las etapas, quizás la primera audiencia es el momento más importante del proceso. En cuanto a que es en esa audiencia en donde ambas partes comparecen, normalmente, ¿verdad? Aunque a veces puede ser que alguna no comparezca, pero normalmente comparecen las partes y es ahí donde se configura ese principio que alguna vez platicamos, compañeros, que es el principio contradictorio, ¿ya? Porque ya ambas partes tienen la posibilidad de pronunciarse directamente ante el juez de manera oral, sin perjuicio, como lo hemos dicho también, que pueden actuarse por escrito, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, una contestación de demanda con excepciones perentorias o antes de eso unas excepciones dilatorias, por ejemplo, todo eso se puede presentar a través de un memorial, ¿verdad? Entonces, en el momento oportuno, la parte procesal a través de su abogado normalmente hace alusión a qué actitud van a tomar y que presentan un memorial, ¿verdad? Por ejemplo, dice el demandado, previo a contestar la demanda, vamos a interponer las excepciones dilatorias ABC y para lo cual presentamos en este momento un memorial, ¿verdad? Entonces, y hacen una exposición, digamos, breve de los argumentos por los cuales consideran que es procedente las excepciones que están interponiendo. Bueno, entonces, vamos a regresar un poquito, vamos a regresar entonces a la audiencia. Se recuerdan que de conformidad con el 335 del Código de Trabajo, cuando la demanda cumple con las prescripciones legales, entonces se fija día y hora para el juicio oral, ¿verdad? Y hay un apercibimiento que si alguien no se presenta, pues se sigue el juicio en su rebeldía, ¿verdad? Eso es muy importante porque hay una prevención de que si no llega, se va a seguir el juicio en rebeldía. No es que se le declare rebelde, ¿verdad? Ojo con eso, seguir el juicio en rebeldía. Porque la declaratoria de rebeldía, como lo estudiamos en el semestre pasado, se da en la sentencia, es hasta en la sentencia del juicio ordinario donde el juez declara la rebeldía. No es como en lo civil, ¿verdad? En lo civil, una vez que se incurre en rebeldía, pues la parte, la contraparte, digamos, el actor, lo que hace es solicitar por escrito que se le declare rebelde al demandado, ¿verdad? Por no haber comparecido a juicio. Sin embargo, en este caso, pues, en el ámbito laboral, el hecho de no comparecer a una audiencia no implica, no implica que se le deba declarar. O sea, se sigue el juicio en rebeldía, pero no es que se le declare ya rebelde, sino se le va a seguir en juicio en rebeldía. Ahora, lo que también tenemos que tener presente, aunque el código, pues, no lo dice, compañeros, así de manera muy expresa, que la persona, la parte procesal que haya sido declarada rebelde, que en este caso, en el juicio ordinario, es algo especial porque cualquiera de las dos partes pueden ser declaradas rebeldes. Entonces, el juicio se sigue en su rebeldía, ¿verdad? Entonces, se continúa, digamos, siendo rebelde, pero esa persona que está siendo rebelde puede comparecer en cualquier momento, ¿verdad? Porque alguna vez algún estudiante me preguntó eso, que qué pasa si ya incurrió en rebeldías y si puede en un momento dado reaparecer dentro del proceso o volver a actuar, digamos, dentro del proceso. La respuesta, compañeros, es que sí es posible. Es decir, el hecho de que no haya llegado a la audiencia y que sea rebelde como actor, por decir algo, ¿verdad? Que el actor no haya llegado y que se siga el juicio en su rebeldía. Eso no quiere decir que no pueda actuar con posterioridad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si citan a otra audiencia con algún motivo, pues entonces él puede llegar a esa otra audiencia, ¿verdad? Porque la que perdió fue la primera audiencia con todos los efectos que eso conlleva, básicamente. Pero sí puede en un momento dado volver a actuar en el futuro. O si se dicta una sentencia, pues, por ejemplo, apelar la sentencia puede hacerlo y actuar en segunda instancia. Es decir, que el que haya incurrido ya en esta situación de rebeldía no quiere decir que se les limite ya de una vez todos los derechos y que ya no pueda participar o hacer valer ciertos derechos. Por ejemplo, les repito, puede hacer que aparezca ya hasta en la apelación, ¿verdad? Están presentando, planteando un recurso de apelación en contra de la sentencia si es de que la misma es desfavorable a sus intereses. Entonces, tenemos que tener ojo con eso, compañeros, que puede participar. Sin embargo, no llegar a una primera audiencia, sin embargo, no llegar a una primera audiencia, esto, pues, tiene sus efectos. Se recuerdan que lo vimos el año pasado, ¿verdad? Porque básicamente precluyen ciertos derechos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablemos del actor. Si el actor no llega a la primera audiencia, pues, no podrá modificar o ampliar su demanda si es de que lo había pensado hacer o si era necesario hacerlo. Ya no va a poder hacer la ampliación o modificación de demanda toda vez que ya precluyó ese derecho, por ejemplo. Y hay otros efectos. Lógicamente, la prueba que no haya incorporado a la demanda, pues, ya no la va a poder incorporar, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que el actor haya ofrecido testigos, por decir algo, y él no llegó, pues, lógicamente, no se va a verificar o a diligenciar la prueba de declaración de testigos. Y en el caso del patrono, ¿verdad?, que no se presente, el demandado que no se presente, pues, hay que recordar que existe aquella sentencia de confesión ficta, ¿verdad?, donde se lee, o la ficta confesio, que también le llama la doctrina, que consiste en que alguien fue citado como demandado a una audiencia, fue notificado legalmente y este no comparece, ¿verdad?, no comparece ni plantea excusa. Y entonces, esto precisamente es lo que le va a afectar. Entonces, y por supuesto, compañeros, que si no va a llegar a la primera audiencia, uno de los grandes derechos que pierde es que no puede contestar su demanda, ¿verdad? Hay que recordar que la contestación de la demanda, con eso se entabla la relación jurídico-procesal, ¿verdad?, dicen los tratadistas, porque ya es ya la respuesta de parte del demandado. Y si no llega a la primera audiencia, pues, no va a tener la posibilidad de contestar la demanda en sentido negativo, oponerse, plantear excepciones, etcétera. Entonces, sí es trascendente, digamos, que una de las partes no se presente al proceso. Y hay que recordar, compañeros, de que sí pueden excusarse para no presentarse en las partes procesales, pero esta excusa tiene ciertas reglas, ¿verdad?, que son importantes. Una es que debe ser el motivo invocado, debe ser enfermedad, ¿verdad? Es decir, no puede ser ningún otro motivo. Yo me recuerdo hace un tiempo que un amigo me llamó y me dijo que él no había ido a una primera audiencia del juicio ordinario, sino que había ido a una cita del Ministerio Público, porque iba a dos casos y al mismo tiempo, pues, los citaron del MP y tenía que estar en la audiencia laboral. Entonces, él prefirió ir a la del Ministerio Público y presentó un memorial indicando que era imposible comparecer porque iba a estar en el Ministerio Público por el otro asunto. Y entonces es una cuestión, una excusa, compañeros, que no es válida. No es válida toda vez que la única causa para poder, que puede invocarse para una situación de estas, pues, es la, una incomparecencia justificada, es el tener un certificado médico, ¿verdad?, que se tiene quebrando de salud, problemas de salud, y por eso, pues, no se puede acudir al tribunal. Y esto, pues, se presenta antes o dentro de las 24 horas siguientes y se presenta solo una vez. Tiene que ser por escrito, ¿verdad?, acreditarlo a través de un certificado médico. Y, pues, puede ser antes o dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia para que sea calificada. Y si se admite la excusa, entonces se fija una audiencia dentro de las 72 horas. Eso es lo que ocurre cuando hay incomparecencia. Luego, pues, ya en las, en las etapas, brevemente, compañeros, en las etapas del, de la primera audiencia, dijimos ayer que una primera etapa era esa conciliación con base en la, esas, eh, facultades generales que tienen los jueces, y eso deviene del artículo 66 de la ley de organismo judicial. Eh, luego, supongamos que no haya conciliación, entonces el juez le da la parte al, perdón, le da la palabra al actor para que se manifieste, quien, pues, puede ratificar, modificar o ampliar su demanda. Luego vienen las actitudes del demandado. Las actitudes del demandado, pues, eh, puede ser que previo a contestar la demanda, como lo vimos el otro día, previo a contestar la demanda, vaya a interponer excepciones perentorias, ¿verdad? Eh, dilatorias, perdón, excepciones dilatorias. Se recuerdan que hablamos de la posibilidad de la litispendencia, de, eh, la demanda efectuosa, de la falta de personalidad, falta de personalidad, todas esas se consideran dilatorias, y que en el Código Procesal Civil se consideran, eh, previas, ¿verdad? Pero aquí en laboral tiene que ser dilatoria. Entonces, eh, eso sería el, eh, la presentación de ellos ante el juez. Eh, luego, eh, también el, eh, el demandado puede interponer, no solo excepciones perentorias, sino también puede interponer incluso reconvención, si a él, a él conviene hacerlo, la reconvención. Luego viene una segunda audiencia, esta segunda audiencia que también tiene, eh, como, eh, plazos, el de 15 días. Luego la tercera audiencia con un plazo de ocho días, y la prueba en el extranjero, que, eh, se fija un plazo extraordinario para ello. Luego viene la sentencia, la sentencia, eh, 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 bueno, está el auto para mejor fallar o mejor proveer, ¿verdad? Este auto, pues, se realiza en diez días. Eh, la idea es, eh, dilucidar o aclarar situaciones dudosas, no para otra cosa, ¿verdad? No se puede usar para incorporar argumentos o pruebas que con actividad no sean con, eh, hayan incorporado al expediente, sino que de dictarse, eh, pues, se dicta solo una vez el auto para mejor fallar, y puede, eh, aclarar situaciones dudosas dentro de el plazo de diez días. Bueno, luego viene la sentencia. La sentencia, compañeros, eh, en el caso de la sentencia, pues, eh, hay que observar aquí el principio de congruencia, ¿verdad? La sentencia debe ser congruente con el expediente, con lo que ocurrió en el, en el expediente. Eh, todo eso tiene que, eh, se puede considerar en el auto para mejor fallar. Y la sentencia, pues, entre cinco y diez días se emite la sentencia. Eh, después de esa sentencia, compañeros, eh, ¿qué, qué, qué prosigue en el proceso? ¿Sí, Diana? Buenas tardes, Lick. Para continuar, ¿podrían ser las impugnaciones, licenciado, si en caso se diera? Eh, efectivamente, la impugnación, ¿qué tipo de, ¿qué tipo de recurso cabe ahí en contra de la sentencia de primer grado? ¿Una apelación, Lick? Una apelación, exacto. La apelación es el recurso, eh, vertical por excelencia, ¿verdad? Porque, eh, se interpone ante el juez de primera instancia de trabajo y se, eh, eleva, eh, a la sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces, eh, en el caso de la apelación, pues, eh, tiene un plazo, se recuerdan que la apelación tiene un plazo para interponer de tres días. Y, eh, en este caso, compañeros, en el juicio ordinario se interpone la, la, la apelación sin expresar los motivos o los agravios, los motivos de inconformidad o los agravios que se tengan. Solo se, se apela únicamente la sentencia de una manera breve, ¿verdad? Que se apela a la sentencia de no estar de acuerdo y entonces piden que se le den las actuaciones. Entonces, luego, pues, viene, eh, la resolución, la resolución puede conceder o denegar la alzada, ¿verdad? Es decir, puede decir que es procedente o que no es procedente la, la, la apelación. Luego, eh, hay una audiencia para motivos de inconformidad que son, es una audiencia que la sala concede en un plazo de 48 horas. Luego viene la vista en un plazo de cinco días y la sentencia, la sentencia, el plazo de diez días. Entonces, ese sería el esquema de la segunda instancia, compañeros, y solo faltarían los recursos, los recursos que caben en contra de la, en contra de la sentencia son de aclaración y ampliación, ¿verdad? Es decir, si consideramos que se omitió algo, se puede pedir que se amplíe. Y si se considera que sí está todo, pero que algunas cosas están cambiadas, entonces sería, eh, sería el otro recurso, ¿verdad? El recurso de, eh, de ampliación, por ejemplo. Entonces, eh, luego viene la fase de ejecución, compañeros. La fase de ejecución en la cual, pues, ya se cobra judicialmente la deuda. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta qué juez sería competente. Porque el juez competente en estos casos de que se declare con lugar, entonces, eh, permítanme, compañeros. Bien, entonces, una vez terminada la sentencia, emitida la sentencia, hablamos que cabe aclaración y ampliación. Luego viene la fase de ejecución de la sentencia. Bien, esto ya lo hablamos, eh, eh, un día, eh, en el semestre pasado, compañeros, que la ejecución de la sentencia es una, eh, situación un poco complicada, porque muchas veces los patronos no tienen patrimonio ejecutable, ¿verdad? No hay alguna cuenta bancaria o bienes, cuestiones que puedan ser embargadas por el actor, ¿verdad? Entonces, a veces se vuelve, como lo dijimos, que se vuelve casi ineficaz la sentencia en virtud de que, eh, no se puede ejecutar de manera efectiva. En este caso, compañeros, la, la competencia de, para ejecutar es la competencia del mismo juez de primera instancia, ¿verdad? Así, 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 así funciona este tema de la ejecución. Eh, se hace, practica una liquidación en tres días, eh, se notifica esa liquidación. Ahora bien, la liquidación, compañeros, puede cometerse algún error, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, está el recurso de rectificación, ¿verdad? El recurso de rectificación, el legislador lo dejó por si el juez, eh, se equivocaba en el momento en que se hace la liquidación, ¿verdad? Entonces, para eso está el recurso de revisión, perdón, el recurso de rectificación. Luego, eh, en cuanto al requerimiento de pago y embargo, consiste en que se le va a cobrar a la persona, pero normalmente los patronos no pagan en el acto, ¿verdad, compañeros? Entonces, eh, muchas veces, pues, eso se vuelve muy, muy extenso. Luego, eh, se rematan los bienes, si hubieran sido embargados, entrega o escrituración. Luego vienen las ejecuciones especiales y la ejecución de sentencia de conflicto colectivo. Eso, este material, compañeros, les vamos a, les voy a mandar un resumen sobre el juicio ordinario laboral para que ustedes tengan ese, ese apoyo, digamos, del juicio ordinario de una manera resumida. Entonces, eh, vamos a ir preguntando algunas cositas para que nos recordemos, compañeros. Eh, ya habíamos visto de que qué pasa si se rechaza un medio de prueba. ¿Cuál es la, la conducta? Vamos a ver, Ingrid. Si me rechazan un medio de prueba en primera instancia, ¿qué debo hacer? Perdón, Nick, eh, ¿qué? ¿Cómo fue la próxima? ¿Se me va a la internet de carajo? Sí, vamos a replantearle, vamos a ver. Hablemos, sí escucha bien ahí Ingrid, ¿ahora? Ahora sí, licenciado. Bueno, entonces, algunas cuestioncitas, por ejemplo, del juicio ordinario laboral. Cuando una apelación, hemos estado hablando del recurso de apelación, ¿verdad? Pero supongamos que el recurso de apelación fuera rechazado, que no fuera admitido para su trámite, ¿qué conducta tenemos que tomar? Sí, me escuchó Ingrid, Lizeth. Sí, licenciado, pero estoy pensando en mi respuesta, pues, considero que, pues, nosotros tenemos que tener una conducta, pues, a la vez negativa, pero no actuar de esa forma, ¿verdad? No, que tenemos que buscar otra, por lo menos un recurso, o ya sea el amparo. Sí, bueno, vamos a ver otro compañero que quiera intervenir al respecto. ¿Protestar, licenciado? No, la protesta es en el caso de la prueba, ¿verdad? Cuando se rechaza la prueba. Entonces, pero en este caso estamos hablando que se rechaza la apelación. Digamos, me notificaron a mí una sentencia condenatoria, a mí no me parece, no me gusta. Entonces, planteo apelación, pero resulta que el juez rechaza la apelación. Entonces, ahí estamos que qué conducta debemos de tomar. Vamos a ver, avisa, ahí Yaret dice, sería un ocurso, un ocurso de hecho. Exactamente, es un ocurso de hecho. Ese ocurso se presenta dentro de los tres días ante una sala de apelaciones, ¿verdad? Entonces, estamos bien, compañeros, y anótenlo por ahí, ¿verdad? Que qué procede cuando se rechaza la apelación, ¿verdad? Si se rechaza la apelación, procede un ocurso de hecho. Ahora bien, ¿cuál es la razón, compañeros, por la cual hay una audiencia? Perdón, ¿cuál es la razón por la cual el apelante cuando presenta la apelación no expone todos los motivos de inconformidad que tiene? ¿Cuál es la razón por la cual lo hace así? Porque lo hará en el momento de la audiencia. Lo hará, sí, lo hará posteriormente, lo hará posteriormente, como dice Samuel, efectivamente, en una audiencia de 48 horas que le van a fijar ya la sala, ¿verdad? Entonces, eso es importante, compañeros, que también lo tengamos presente, esto de que el apelante expresa sus motivos de inconformidad o sus agravios en la audiencia que se le confiera por 48 horas por parte de la sala de apelaciones. Por eso no lo dice antes, ¿verdad? Por eso al juez de primera instancia no se le dice en qué estamos inconformes. A él solo se le dice que estamos inconformes con la sentencia emitida dentro de tal proceso, con tal fecha, y que se plantea la apelación en contra de la misma, ¿verdad? Pero no se ponen los motivos, la expresión de agravios de una vez. Sí, compañeros, sí, por ejemplo, en un juicio ordinario, cuando se hace la liquidación, que ya me pasó una vez, ¿verdad? Les voy a contar esa historia que, fíjense que una vez notificaron en la oficina, llegaron a notificar un auto de liquidación, ¿verdad? Era el que liquida y que hace ya todas las cuentas del proceso. Y resulta que en la liquidación aparecía una cantidad muy baja, eran como, no sé si 8 o 10 mil, 12 mil quetzales, algo así. Y lo que le tocaba al señor eran como 67 mil quetzales, ¿verdad? Entonces, sí, sí hay que tener esos, esos cuidados. Vamos a ver, entonces, vamos a ver otra situación. ¿Se recuerdan por qué, por qué no opera la caducidad en el ámbito procesal laboral? ¿Alguien se recuerda de eso, compañero? Que el juez actuará de oficio, ¿alguien se oye? Exacto, Samuel, así es, por el principio de oficiosidad, ¿verdad? El juez actúa de oficio, entonces es al juez al que se le encomienda el impulso procesal, no a las partes procesales. Entonces, por eso no opera la caducidad, porque si existiera caducidad, se afectaría alguna de las partes cuando ellos no tienen la obligación de estar impulsando el proceso, sino que eso le corresponde al juez, como lo dice, lo dice Samuel. ¿Cuál es el objeto de una segunda y tercera audiencia en el juicio laboral, ordinario laboral? ¿Para el diligenciamiento de las pruebas, licenciado? Vamos a ver, vamos a ver. Es para diligenciar las pruebas, pero que no dieron tiempo en la primera audiencia. Así es, esa es una respuesta un poquito más precisa, ¿verdad, Samuel? Que lo que pasa, compañeros, es que en la primera audiencia, cuando ya se va a concluir esta audiencia, esta primera audiencia se hace la última etapa, que sería la de recepción o diligenciamiento de los medios de prueba, ¿verdad? Pero si no alcanza materialmente el tiempo para recibir todas las pruebas, en ese momento, pues se hace en una segunda e incluso en una tercera audiencia de una manera muy extraordinaria, ¿verdad? Eso es importante. Cuando el juez ordena que se subsanen errores o defectos de la demanda, ¿cuál es el plazo para subsanar a los compañeros? ¿Recuerdan de eso? Tres días ahí, Leslie, según él. Sí, son tres días. Estamos bien, Betsy. Sí, son tres días para que ese efecto. Vamos a ver. Bien, en cuanto a los recursos, compañeros, ¿qué pueden hacerse valer? Vamos a ver, hagamos ese ejercicio, ¿cuáles son los que nos recordamos que son recursos o medios de impugnación en el ámbito procesal del trabajo? ¿Se recuerdan, compañeros, cuáles son los recursos en materia de procesal laboral? ¿Recurso de aclaración, ampliación, revocatoria, nulidad, apelación, responsabilidad y rectificación? Sí, estamos bien. Estamos bien ahí, compañeros. Son los recursos que son utilizables en este tipo de juicios. Entonces, vamos a ver qué otra cuestión podemos ir comentando. De la notificación, compañeros, las notificaciones, algo explicamos en la clase anterior. ¿Alguien se recuerda sobre el tema de las notificaciones? ¿Alguien se recuerda sobre el tema de las notificaciones? Sería de, bueno, de la clase de ayer, de que ahora hay casilleros electrónicos que ya se establecieron. Que ahora se hace a través de los casilleros electrónicos. Ajá, exacto, ahí estamos muy bien. ¿Y dónde, qué hablamos, cómo era el mecanismo para inscribirse, digamos, o adherirse al correo electrónico? Ahí ya no me recuerdo, licenciado. Muy bien, vamos a pedir la ayuda ahí con sus compañeros. ¿Alguien más nos aporta, compañeros? Bueno, creo que hemos llegado ya hasta la mayor parte que necesitábamos platicar hoy, compañeros. Así es de que no sé si hay alguna duda o algún comentario que pudiéramos platicar. ¿Todo está claro, compañeros? Por el momento sí, licenciado. Ah, excelente. ¿Sólo para adherirse al casillero electrónico? No lo apunté, no sé si lo puede mencionar otra vez. Sí, dijimos, compañeros, que la Corte, de manera virtual, proporciona un formulario. Un formulario que hay que llenarlo con algunos datos que se le requieren a uno en ese formulario. Y ese formulario, con ese formulario se realiza la adhesión. Y todo es electrónico, ¿verdad? No hay de ser ahí físicamente. Entonces, luego a ellos le devuelven, pues, ya una contraseña para que se pueda accesar a su casillero cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Entonces, ese... Y eso, pues, el sistema de casilleros es algo que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que ellos tienen este mecanismo de adhesión. Y, pues, yo les decía ayer que es más fácil porque ya la notificación, la cédula de notificación, la resolución y documentos adjuntos que sean notificables llega a través de una vía virtual, ¿verdad? Entonces, puede accesarse en su teléfono, en su... Bueno, entonces, ahí nos vamos a quedar, compañeros, para que vayamos en orden con las otras secciones, ¿verdad? Así es que siempre es un gusto saludarlos y poder compartir este curso. Nos vamos a ver, entonces, el próximo lunes, compañeros. Pasen feliz... Perdón, el próximo miércoles sería, ¿verdad? Pasen feliz tarde, entonces, compañeros. Cuídense. Feliz tarde, licenciado. Igualmente. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias.